Yo soy un ladrón, yo soy un drogadicto, yo no valgo para nada, yo he hecho tanto mal. Ese pastor dijo que yo soy una nueva criatura, ¿cómo voy a ser una nueva criatura? Aquí en mi bolsillo está el revólver, aquí en mi bolsillo hay droga, aquí en mi bolsillo está lo que le robé a la mujer ahí antes de entrar a la iglesia, ¿cómo voy a ser una nueva criatura? Y eso me agarró y me dijo, tenemos que creer, el pastor ha dicho que somos una nueva criatura. Agarramos el revólver, agarramos todo lo que teníamos y lo echamos al riacho, al riachuelo. Y lloramos y lloramos ahí hasta salir el sol. Después volvimos para la ciudad. Esa noche volvimos al auditorio donde usted estaba predicando. Y la otra noche también, y la otra noche también. Y después usted se fue. Y usted había dicho antes de irse, desde la mañana hasta la noche coloquen mensajes positivos en la mente. Escuchen música buena. Lean mensajes buenos, libros buenos. Miren programas buenos. Vean películas buenas. No coloquen basura en su mente. Y siempre que la iglesia está abierta, entren al culto. Escuchen. Aunque parezca que es repetición, escuchen. Porque la repetición constante de un mismo mensaje lleva inevitablemente a la acción. Y dice pastor, cuando usted se fue, nosotros fuimos a la iglesia. Nos sentamos, nadie nos miró, nadie nos saludó. Yo no sé si solamente son así allá o aquí también son así. Cuando viene una persona nueva a la iglesia, nadie los mira, nadie los... Solo nos saludamos entre los amigos. A los nuevos, nadie les da importancia. Pero ellos entraron, nadie los miró, salieron. El día siguiente vinieron, el sábado vinieron, el domingo vinieron, el miércoles vinieron. Nadie les miraba, ellos entraban, salían, entraban, salían. Jairo me dice, un día el pastor me miró y dice, ustedes dos no son bautizados todavía, ¿no? No pastor. Entonces el próximo sábado se bautizan. Está bien pastor. Y el próximo sábado nos bautizamos. Pero nadie sabe de dónde salimos. Nadie sabe quiénes somos. Nadie sabe cómo aparecimos. Hasta que el otro día, Edson me dice, dicen que el pastor Bullón va a venir nuevamente aquí. Y el primer día cuando usted apareció, lo vimos, era usted mismo. Entonces yo luché en mi corazón, ¿le digo o no le digo? ¿Le digo o no le digo? ¿Le cuento o no le cuento? Y pastor, yo vine esta mañana. Esta es mi historia. Hace un año yo era un ladrón. Y hoy día mi vida está transformada. No he caído porque coloco en mi mente todos los días de mañana y de noche los mensajes positivos. Y la repetición constante de un mismo mensaje lleva inevitablemente a la acción. Yo les dije, ¿ustedes quisieran que yo cuente la historia de ustedes esta noche en la iglesia? Ellos dicen, sí pastor, si usted quiere puede contar. Y esa noche yo conté en una ciudad, en un lugar. Y conté la historia y toda la gente escuchaba. Y se preguntaba seguramente quiénes serán, dónde serán, en qué ciudad serán. Pero cuando terminé de contar la historia dije, ahora yo voy a presentar a esos dos jóvenes. Están aquí. Y ahí aparecieron Jairo y Edson y todos lo miraban. Pero ellos, ellos son. Hermanos queridos, a lo largo de mi vida he encontrado gente perdida, acabada, venir a Jesús y ser transformada por el poder de Dios. Y he visto gente que ha crecido en la experiencia espiritual porque ha colocado en su mente el mensaje divino. Por eso, en lugar de estar comprando discos de música que solo colocan basura en su cabeza, coloquen discos de música que los ayudan a crecer. Libros cuyos mensajes los ayudan a crecer. Revistas cuyos mensajes los ayudan a crecer. Porque la repetición constante de un mismo mensaje lleva inevitablemente a la acción. Ahora queridos, yo les quiero decir para terminar el mensaje de esta noche una cosa. El Señor Jesucristo es capaz de hacer cualquier cosa en tu vida. Si hoy día tú no estás enfrentando un problema terrible en la vida, tal vez no entiendas lo que te voy a decir. Pero cuando llegues en tu vida a un momento en que sientes que no tienes fuerzas para resolver el problema, cuando en tu momento, en tu vida llega un momento tan oscuro que sientas que te vas a morir, que sientas que estás perdido, que estás acabado, escucha una cosa, Dios nunca ha fallado a sus hijos sinceros. Dios es capaz de hacer las cosas más increíbles que tú puedes imaginar. Dios es capaz de hacer cosas increíbles. Tal vez tú me digas, Pastor, Dios puede hacer eso con todos, pero no conmigo. El otro día un hombre me decía, Pastor, yo estoy hace dos años desempleado. Dios le da empleo a todo el mundo, pero a mí no me da. Dios le escucha la oración a todo el mundo, pero no me escucha a mí. Y yo le pregunté, ¿cuánto tiempo oras por día para que Dios te dé un nuevo empleo? Bueno, me dice, yo oro de mañana y oro de noche. ¿Y cuánto tiempo de mañana? Unos cuatro o cinco minutos. ¿Y de noche? Otros cuatro o cinco minutos. ¿Y cómo quieres que Dios haga un milagro en tu vida orando cuatro o cinco minutos? Yo no sé si un día tú has leído en la Biblia la historia de Jacobo. Jacobo una noche oró toda la noche y cuando ya estaba saliendo el sol, él se dio cuenta que ese ángel, el hombre con quien estaba luchando era un ángel. El ángel le dijo, déjame porque ya amanece, tengo que irme. Y Jacobo que había orado toda la noche ya, se agarró del ángel y le dijo, ¿qué le dijo? ¿Quieren repetirlo en coro? ¿Ustedes saben la respuesta? ¿Qué es lo que Jacobo le dijo? No te dejaré. ¿Sí qué? Si no me bendices. Ahora yo te pregunto una cosa. ¿Cuándo fue la última noche que tú te arrodillaste a las nueve de la noche y a las cinco de la mañana, tú seguías arrodillado diciéndole al Señor, yo no me voy a levantar de mis rodillas si tú no me respondes, si tú no me das un nuevo empleo? Tú vas a ver los milagros que Dios hace contigo porque yo he visto a Dios hacer milagros en pleno siglo XX. ¿Tú crees que Dios le manda cuervos llevándole comida a Elías solamente en la Biblia? Dios puede hoy día mandarte cuervos trayendo comida, si Él quiere, porque el Dios de Elías es tu Dios. El Dios que le abrió el mar rojo a Moisés está vivo, es tu Dios. Pero no será con una oración de un minuto que Dios te va a hacer el milagro. Tienes que agarrarte de Él y decirle, Señor, yo no te dejo, yo no me levanto de mis rodillas si no me respondes. Y Él te va a responder. Y no hay nada que Dios no pueda hacer esta noche en tu vida, pero querido, quiero que sepas de una cosa. Dios no puede hacer nada por ti si tú no le abres la puerta de tu corazón. Dios no puede hacer nada por ti si tú no das un paso adelante. Dios no puede responderte si tú no quieres. Te voy a mencionar solo tres casos de la Biblia. En Canaán de Galilea había unas bodas y en esas bodas se acabó el vino. Y Jesús estaba ahí. Y Jesús hizo el milagro de transformar el agua en vino. Pero antes de hacer el milagro, le dijo a los hombres, llenen las tinajas de agua. Mi pregunta es la siguiente. Si Él tenía poder para transformar el agua en vino, ¿no tenía poder para llenar las tinajas de agua? Pero entonces, ¿por qué le dijo a los hombres, llenen las tinajas de agua? ¿Sabes por qué? Porque Dios puede hacer todo. Pero hay algo que Dios no va a hacer. Él no va a llenar las tinajas de agua. Pastor, ¿qué significa llenar las tinajas de agua? Él no va a tomar la decisión por ti. Tú vas a tener que tomar la decisión. En otra ocasión, Lázaro estaba muerto. Y el Señor Jesús llegó para resucitar a Lázaro. Y lo resucitó. Y Lázaro estaba muerto hace cuatro días, ya podrido, para que no le quede, que dase duda a nadie de que estaba realmente muerto. Pero antes de resucitarlo, Jesús dijo a los hombres, retiren la piedra. Y ahora yo les pregunto, si Él tenía poder para resucitar a un muerto podrido, ¿no tenía poder para retirar la piedra? Pero entonces, ¿por qué le dijo a los hombres, retiren la piedra? Porque Dios puede hacer lo que tú no puedes hacer, pero Dios nunca va a hacer lo que tú puedes hacer. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Tomar la decisión. Abrir el corazón. Eso Dios no lo va a hacer por ti. Y a lo largo de la Biblia yo encuentro casos donde Dios quiere entrar en la vida de las personas y hacer milagros, Dios, pero espera que los seres humanos abran el corazón. Y amigos queridos, yo voy a llamar a Sara esta noche para que venga a cantar y quiero hacer una invitación. Y esta invitación es del todo especial y por favor yo no quisiera que ustedes se muevan, porque en este momento voy a pedir en mi corazón que el Espíritu de Dios se mueva. Ustedes quédense quietecitos y ayúdenme. La invitación que voy a hacer no es para los miembros de la iglesia. La invitación que voy a hacer es para todas las personas que se han levantado desde el sábado hasta aquí. Ayer, antes de ayer, todas las noches se han levantado. La primera noche se levantaron aceptando a Jesús. Antes de anoche y anoche ya se levantaron expresando su deseo de ser bautizados un día. Pero de entre esas personas ahora voy a hacer una tercera invitación para avanzar un paso más adelante. Porque este sábado en todas las iglesias de Bogotá va a haber bautismo. Y si tú ya decidiste bautizarte, pero ahora esta noche quieres tomar otra decisión. La decisión de no dejar tu bautismo para de aquí a dos años, ni un año, ni un mes, ni dos meses. Sino que quieres bautizarte este sábado aquí en la ciudad de Bogotá. Entonces, mientras Sara canta, yo voy a pedir que tú en el nombre del Señor Jesucristo abras tu corazón al Señor Jesús. Te levantes y vengas aquí expresándole al Señor Jesús tu deseo de ser bautizado este sábado en una de las iglesias de Bogotá. Gloria a Dios por estas decisiones. Yo voy a estar orando en mi corazón por ti. Donde estés, en la galería, levántate y ven aquí, por favor. No te quedes sufriendo. Este es tu grande momento. Tu grande noche de decisión. En el nombre del Señor Jesucristo. Levántate y ven aquí adelante. En gran dolor. Y la compasión fue derramada, todo el cielo escuchó. Era una vida sin distinciones, sin ningún triunfo al intentar. Más mirando al solitario aquel, había un gran amor en su mirar. En su mirar, en su mirar, no hay perdedores, en su mirar, no hay condición. Solo personas como tú, que sienten como yo, maravillados de encontrar tanto amor en su mirar. El niño huérfano en las calles, el viajador.